Vuelo de tapar la luz del sol Usando solo el pulgar Vuelo de querer recriminar Si alguien hizo bien o mal Al amor, que es tan fuerte Tanto error, lo mató Y al amor, que es tan frágil La monotonía lo acabó Dime si todo este amor Lo tiraste en un rincón ¿Crees que hay solución o en verdad ya se apagó? Dime por favor dime si ya terminamos esto en paz Si ya no sirve hablar como un caballero Te voy Vuelo de tapar la luz del sol Usando solo el pulgar Vuelo de querer recriminar Si alguien hizo bien o mal Y al amor, que es tan fuerte Que tanto error, lo mató Y al amor, que es tan frágil La monotonía lo acabó Dime si todo este amor Lo tiraste en un rincón ¿Crees que hay solución o en verdad ya se apagó? Dime por favor dime si ya terminamos esto en paz Si ya no sirve hablar como un caballero Te voy A marchar Vuelo de tapar la luz del sol Usando solo el pulgar ¡Crees que hay solución o en verdad no sirve! Gracias.